Llegáis, digo, en español. Hola chicos y chicos. Esta es la máquina, voy a empacarla para que ustedes vean cómo se empaca una máquina, de manera profesional. Entonces, empiezan a envolverla con este plástico. Este plástico lo consigo en Walmart. Empiezan a envolverla por la finalidad de que cuando la envío, ese plástico va a proteger todas estas partes. Igual, como tiene esto que es bastante delicado esta parte de acá, podemos colocar un poco de burbuja. En esta parte, es mejor para proteger bien estas partes que van a quedar expuestas. Entonces, la idea se quede así. Todas estas partes. Seguimos aquí envolviéndola. Nunca se coloca el pedal ahí. Nada en esta parte. Nunca se coloca nada. Edifiquen antes de empacar que la máquina pueda estar limpia en las condiciones que ustedes dicen. Hay que tener músculo. Ya vamos. Por el otro alrededor, podemos colocar un poquito aquí, que es donde está el bobin. Tratando de empiezarla bien. Eso produce que la máquina va a ir mucho mejor cuando la enviamos. Entonces, después que la tenemos toda así, podemos empezar a envolverla en la burbuja. La parte planita va hacia afuera. Y la parte de la burbuja, la burbujita pega con la máquina. Es la idea para que quede acorchonada. Entonces, empezamos a envolverla con la burbuja. En la burbuja, entre más compacta, mejor. Bueno, como la idea es no gastar mucha cinta, porque pues eso también es parte de nuestra ganancia. Pues hagámosle con poquita. Vamos a colocar alrededor. Vamos a colocar una barbujita, mejor. cuando vamos a colocar esta burbuja es muy bueno colocar una buena cantidad porque esto asegura que el producto llegue a la colisión empatamos con esta de abajo un poquito de cinta recuerden que la parte burbuja hacia el lado de la máquina para que le dé amortiguación a los golpes porque en estas empresas se hace de que es la que me gusta de ustedes es muy buenos precios pero ellos no son muy delicados con las máquinas entonces nos toca para nosotros envolverlas muy bien para que lleguen a sus destinos en buenas condiciones si quieren le colocan dos en estas esquinas que es donde la máquina puede sufrir más traten de doblar ahí para que quede más burbuja en las esquinas y los bordes no sufren que quede un doblez ahí de burbuja muy bien vamos a poner este lado porque la idea de la burbuja es que me mantenga mi maquinita en buenas condiciones vamos a utilizar esta caja esta caja le ha puesto un incopor pero si no lo tienen no hay problema pueden hacerlo un incopor este fue porque lo conseguí grave pero si no lo tienen no uso un incopor aquí está la caja entonces vamos a colocarla adentro colóquenla en una parte baja para que no les toque tanto peso ahí queda apenas si tienen helicópor lo coloco y si no lo colocan le pueden colocar también de esto que se llama el este este es el podcord que le llaman podcord esta prefiero guardarla para otra si, si aquí el camarógrafo me recuerda que hay que colocar todas las partes que decimos entonces esta también envolverla esta puede dañarse en el envío esta puede dañarse en el envío la casita con algunos elementos también se envuelve vamos a colocar a un lado o arriba donde ustedes vean que hay un espacio el control el control no interesa que vaya por fuera el control normalmente debe ir por fuera porque el control puede ocasionar o el pedal como se llaman puede ocasionar daños a la máquina o sea entre más alejadito en donde hay un espacio lo colocan no tiene que ir envuelto en nada de todas formas como para siempre caído lo vamos a colocar un poco así un poco de peces se puede mojar o algo un poco de peces para que se sienta un poco de peces ya esta es mejor en una bolsita plástica una bolsita plástica una bolsita plástica una bolsita ahí puede ir y en el resto podemos colocar este popcorn que llaman si no tienen de esto coloquen de alrededor de este también cualquier cosa que les ayude amortiguar este es el papel de de sin muntura también se usa ustedes verifican que se puede amortiguar ahí y no quede puesta la máquina ahora si quieren le colocan más papel DS hasta que la caja quede completamente llena no pueden dejar la caja así porque esto empieza a moverse y se puede dañar la máquina lo mejor es colocarle todo esto y voy a colocarle de este la primera vez que fui a enviar una máquina tuve un problema porque puse el pedal dentro de la máquina y eso ocasionó que la máquina tuviera un daño entonces por favor en esta forma como se va a sacar como vemos hay espacio o sea necesito más relleno esto debe quedar compacto no dejen huecos compacto ahora sí ahora sí ya la podemos cerrar pero debe quedar completamente llena y ahí ya nos vamos a a donde fue la orden que me dieron para hacer la impresión y colocar el tiquete aquí arriba en fe de regala si lo van a hacer por FEDES en FEDES les regalan unas cositas de estas entonces esto tiene para despegar aquí primero ustedes colocan el ahí les muestran como el uno abre el púrpura este púrpura aquí adentro van a colocar el que van a imprimir donde está lo del envío si es por FEDES lo cierran y enseguida enseguida lo colocan en la caja eso es todo ahora vamos a proceder a empacar esto y a colocarle nuestro libro o tiquete de envío en 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 no jajaja de esa forma, así, presionan muy bien, de esta forma, ahora vamos para el centro, entonces siempre coloquenlo aquí y presionen hacia adentro, le pueden ir colocando más cinta alrededor si se requiere, ustedes miran, vamos a ver esta, quedo bien, es bueno colocarle como más cinta alrededor, eso es todo, después le colocan esto aquí en el centro y se fue la máquina, gracias chicos y chicas, nos vemos, bye.